Bueno, buenos días a todos. En realidad estamos muy contentos de estar con todos ustedes y poder charlar justamente respecto de la colegiación y de pronto en particular algo sobre el Colegio de Ciencias Informáticas de la provincia de Entre Ríos. Entonces, nosotros, el grupo nuestro, creemos que la base sólida en la concepción de un colegio profesional suele tener dos grandes aspectos. Uno es la reglamentación del ejercicio profesional, según el título del que se trate, y la colegiación de esas personas estableciendo un ente, la reunión en un colegio, que tiene sobre los mismos que tenemos el contralor del valor, del alcance del título, el contralor ético y todos los aspectos correspondientes a la matriculación. Los colegios en realidad están para garantizar que el ejercicio de las tareas profesionales no afecten a los intereses supremos de los habitantes de la sociedad, como en la salud, la vida, la libertad, el patrimonio, la seguridad, la confianza. O sea, que el objetivo principal de los colegios de profesionales es el de asegurar a la sociedad que sus matriculados realmente garantizan esos valores al prestar sus actos profesionales. El Estado, en realidad, al crear un colegio de profesionales, delega en él el contralor del ejercicio de la profesión. Este poder es delegado en un grupo, justamente que estábamos hablando, el grupo que reúne el colegio, y este grupo es el que debe brindar las garantías para el resguardo de los fines del Estado en el marco de los valores que se comprometen, como recién mencioné, la salud, la vida, la confianza, la seguridad, el patrimonio. Y en este sentido se han creado colegios tan arraigados como el que conocemos, en profesiones como son abogados, arquitectos, médicos, y más recientemente la creación de los colegios que nuclean a los profesionales en ciencias informáticas. En realidad, estos están bastante más, o menos, perdón, difundidos. No hay tantos colegios en ciencias informáticas en el país. Y realmente lo que se pretende con la conformación de estos colegios es reunirse para defender los intereses de los asociados, regular el ejercicio profesional y defender los intereses públicos. En realidad, todas estas funciones, todas las funciones que se pueden ejercer profesionalmente, ya sea pública o privada, exige que mediante la creación de estos colegios o perdón, que estos colegios tengan un respaldo para poder asegurar, digamos, justamente el control del ejercicio profesional que hablaba hace un ratito. Estas potestades normativas que tengan estas estructuras, no puede ser de otra manera si no es respaldado por una ley que asegure justamente que el ejercicio profesional, digamos, pueda ser regulado. Dado que esta profesión es relativamente nueva y sabemos que crece con bastante celeridad, con bastante fuerza, y que además por las características que tiene, atraviesa distintos temas en la sociedad, porque justamente asistimos a distintas líneas disciplinares, hace que en el aspecto laboral, en la parte de informática, esté bastante desordenado, haya una actividad que no esté demasiado bien mirada profesionalmente por la sociedad, y creemos que a partir de la reunión en un colegio, y que es una de nuestras ideas principales, podemos nuclearlos, no solamente para la defensa de la profesión, sino también para que nos vean y nos consideren, y nosotros nos veamos y nos consideremos, profesionales en el área de la informática. Eso probablemente es algo que es muy natural en otro ámbito, en otras profesiones, nunca dudaríamos de un abogado, de un médico, verlo como un profesional. En cambio, en el área informática, o a los profesionales de informática, nos suele pasar que no somos vistos como tales. Es más, en muchas ocasiones, creo que nosotros mismos no nos damos ese lugar de profesionales. Y pensamos firmemente que a través del colegio es una de las formas idóneas como para poder justamente darle esa jerarquía a la profesión y a los profesionales que la desempeñan. En realidad, yo les decía que no solamente estamos defendiendo los intereses de los asociados, en realidad se defienden los intereses públicos, porque no solamente nosotros pretendemos nuclearnos para jerarquizar nuestra profesión por el hecho de que personalmente nos sintamos mejor o nos veamos mejor o nos vean mejor, sino que también pretendemos que el que ejerza esta profesión sea realmente una persona capacitada y por lo tanto el que recibe la prestación de nuestro servicio esté conforme y reciba lo que realmente se merece, lo que un profesional debe realizar en su trabajo. O sea, realizarlo no solamente ética y moralmente impecable, sino que también profesionalmente en cuanto a conocimiento no tenga lugar a problemas, digamos, respecto de ese trabajo que ha contratado y que realmente se pretende que sea lo mejor posible. O sea que nosotros pensamos que por la importancia que tiene la informática en la sociedad, ya sea económica como funcionalmente, por la importancia de la informática en el Estado, a través de su injerencia, digamos, en cuanto a los servicios imprescindibles y controles que se hacen con el apoyo informático o a través de contratos, por la necesidad de verificar el ejercicio ético idóneo de la profesión, para asegurar que ejerza esa profesión quienes están debidamente capacitados y de acuerdo a sus conocimientos comprobados, por el surgimiento de nuevos conceptos que relacionan a la informática con aspectos legales, como puede ser la piratería del software, los hackers, los derechos de autor sobre software, fraudes y delitos informáticos. Por la compleja actividad industrial y comercial que se desarrolla alrededor de este área, que compromete en determinados casos tópicos importantes como los contratos de trabajo para ingenieros, analistas, programadores, asegurar que el servicio, les decía yo hoy, brindado, el usuario pueda tener una indemnización si llega a haber daños causados por justamente la mala prestación del servicio. Por todos estos motivos, que ahora enumero y probablemente que haya algunos más que se escapan, es que nosotros pensamos que reunirnos en un colegio que permita ese contralor, que permita esa defensa de los derechos no solamente del profesional, del asociado, sino de los intereses públicos, se hace menester en esta área. Además, nosotros lo que pretendemos es que los miembros del colegio vean al colegio justamente como una organización que garantice su actualización profesional, su crecimiento personal y profesional, que el Estado nos vea como un referente en cuanto a la posibilidad de apoyo para políticas desde el punto de vista informático o asesora en temas relevantes del área informática y que el sector empresarial vea al colegio también como una organización que fiscalice y además garantice los derechos e intereses legítimos de quienes contratan los servicios de los miembros del colegio. Esa es la idea fundamental que nos ha llevado desde hace mucho tiempo a reunirnos en un colegio. Esa ha sido la idea generadora, digamos, y realmente creemos firmemente que esta profesión lo necesita y nos la merecemos, que el ejercicio de nuestra profesión se jerarquice, que realmente estemos considerados como profesionales como lo somos y que ejerzamos como profesionales realmente bajo un marco ético y moral que permita que no solamente por el hecho de formar el colegio y conformar un colegio se nos aprecie como profesionales, sino que a través de nuestro ejercicio, de nuestro hacer, la gente vea en nosotros justamente la bondad de nuestra prestación. En realidad, yo les decía que esto es, al ser una área bastante nueva, digamos, que va en continuo avance. No es tan natural pensarnos nucleados en un colegio como otras profesiones de ya gran arraigo, digamos. Es así que en el país hay pocos colegios en ciencias informáticas formados por ley, creados por ley. En realidad, nosotros estamos entre las primeras provincias que hemos conseguido, digamos, la creación del colegio por ley. En principio, desde el año 87, la ley de colegiación la tiene la provincia de Córdoba. Posteriormente, y muchos años después, la consiguió la provincia de Misiones, después la provincia de La Rioja, y casi en forma simultánea, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos. Esos serían los únicos colegios creados por ley que hay en la República. Como sabrán, la creación de los colegios se realiza por una ley provincial que avala que justamente ese grupo que yo hoy les mencionaba pueda ejercer el contralor del ejercicio profesional. O sea, tiene que haber una ley que respalde ese contralor. Yo en realidad, como parte de una asociación primero que fue el Copier y ahora como parte del Coprocier, y no solamente yo, sino la gente que me acompaña y todos los miembros, los integrantes del colegio, realmente creemos en el colegio, creemos en que podemos llegar a impulsar la profesión de esta manera y queremos invitar a todos a que justamente piensen en eso a todos los informáticos, puedan colaborar en este aspecto desde cada punto, desde cada lugar de trabajo y que justamente esta profesión la veamos de manera, digamos, de manera más, yo vuelvo a decir jerarquizada y en realidad no se me ocurre en este momento otra palabra, pero realmente, no sé, ustedes a lo mejor yo veo caras muy jóvenes por ahí en algunos casos y a lo mejor no han vivido el hecho de que en todos estos años la falta de creencia o de creer en la persona que realizaba algún trabajo de tipo informático. nos hemos cruzado con distintas personas que realizan mal o bien el trabajo y eso no lo vamos a discutir y se da en muchas profesiones, pero realmente en la parte informática hay un desorden realmente notable y por otro lado hay un, a lo mejor una visión del trabajador en informática no lo suficientemente profesional, no lo suficientemente a lo mejor hasta creíble y yo creo que está dado por el desorden que hay. Entonces creemos firmemente que a través del colegio y a través del accionar del colegio y de todos sus miembros esto se puede solucionar. Yo los dejo para que les cuente un poquito más la historia en particular de nuestro colegio con Susana Ríos. Gracias. Muy bien. El colegio de profesionales de ciencias informáticas de Entre Ríos tal como fue como se le dio en junio ¿me escuchan? Surge en junio del 2003 a partir de la creación del mismo por la ley provincial 94-98. El colegio tiene sus antecedentes dentro de esta normativa legal en una asociación civil que existe en la provincia desde 1987. esa asociación civil nucleaba a todos los profesionales de la provincia mayoritariamente en ese momento de Paraná y algunas personas que estaban desarrollando la profesión o la actividad laboral en informática y que no tenían título profesional. Desde el año 1987 que surge esa asociación civil se planteó como objetivo fundamental lograr la ley que exigiera o que nos permitiera la colegiación. ¿Por qué? Porque ya desde ese entonces inclusive esa iniciativa en 1987 reitero fue a partir de los propios idóneos éramos pocos los profesionales que existíamos en ese momento un poco por el estado de la educación en ese momento que no había muchas universidades con carreras informáticas era una iniciativa les digo que surgió de los propios idóneos y que tenía como objetivo fundamental lograr la ley de colegiación porque ya se veía el grado de desorden a la que se iba acercando la actividad laboral en la informática por el hecho de que no existía una profesión un único título habilitante para ejercicio de la profesión y esto se fue agravando porque por el crecimiento de los títulos habilitantes desde la nación es decir desde el ámbito de la educación tampoco se ha dado un marco que ponga o acote de alguna manera los títulos que se otorgan en la profesión de informática y ha llevado a muchos títulos con denominaciones similares y todos con incumbencias muy parecidas esto genera o ha generado de alguna manera una situación confusa no para las personas que estamos en el ámbito informático que podemos definir más claramente quienes están habilitados para ejercer una función u otra sino para la sociedad que a la hora de definir o de tener que buscar alguien que le brinde servicios informáticos no sabe de alguna manera a quien acudir eso sumado a que este crecimiento en la titulación no solamente se dio en las universidades sino también en la formación técnica terciaria todo eso lleva a un caos yo llamaría desde el ámbito educativo en el otorgamiento de títulos y obviamente una confusión fundamentalmente en la sociedad ahora de tener que elegir qué profesional necesitamos para poder realizar un servicio informático todo esto nos llevó en el colegio a tratar de lograr una ley les dije que eso fue uno de los objetivos fundamentales que planteamos en el año 87 y recién hemos obtenido la concreción de ese objetivo en el año 2003 evidentemente nos llevó mucho tiempo algunas cuestiones fueron producto nuestro en el sentido de que bueno tuvimos que ir adecuando la ley con el paso del tiempo algunas otras cuestiones corrieron por el lado de la política como en todas estas estos aspectos cambios de gobierno y que hay un legislador que presenta la ley y que después se va bueno todos esos avatares pero siempre el colegio siguió como postura y como objetivo de máxima obtener esta ley que nucleara a los profesionales y que de alguna manera ejerciera un contralor de la profesión el colegio cree fundamentalmente que de esa manera que esa es la única manera de poder acotar y poder empezar a ordenar este caos o este desorden que vivimos todos los profesionales informáticos en particular y por lo tanto la sociedad en su conjunto digamos ese caos evidentemente se transfiere a la sociedad nuestro colegio como coprocier no como asociación civil ya con personería jurídica perdón ya con ley antes íbamos como personería jurídica o sea la diferencia entre una asociación con personería jurídica es que no ejerce o no obliga la matriculación no ejerce el contralor profesional es lo que les explicaba Mónica hoy que el estado al crear el colegio delega en el colegio hoy coprocier el contralor profesional es el estado el que le da al colegio la potestad de control de la matrícula y es entonces el colegio el que le va a garantizar al estado que sus matriculados tienen neidoneida para cumplir con su profesión informática ese es el contexto en que nace el coprocier y es en ese sentido que venimos avanzando para la elaboración de la ley hemos trabajado los profesionales que fundamental se fueron acercando en el transcurso de la vida del copier o sea de la asociación civil y hemos estado en contacto con las otras provincias que tienen también sus colegios ya con leyes sancionadas o con otras provincias que tienen asociaciones civiles que también están luchando por la ley dentro de este marco digamos existen asociaciones en Santa Fe San Luis Río Negro Mendoza Neuquén y en la ciudad de Buenos Aires todas estas asociaciones también vienen luchando desde hace muchos años para lograr el objetivo máximo que es la colegiación con ley que regula el ejercicio de la profesión y todas estas asociaciones y los colegios existentes formamos también la Federación Argentina de Colegios Profesionales de Informática la FACOPSI en abril del 2001 que nuclea entonces a todos los colegios que tienen sancionadas sus leyes y a las asociaciones el objetivo es en principio bueno ayudar a las asociaciones que no tienen leyes en poder obtenerla y además evidentemente promover el ejercicio profesional dentro de un marco legal y ético nuestro colegio en particular el Co-Procier permite por un lado la matriculación de todos los profesionales universitarios y por el otro lado por única vez está abierto un registro de idóneos entonces habilita que aquellas personas que no tengan título profesional puedan inscribirse en el colegio siempre y cuando acrediten determinados antecedentes fundamentalmente en análisis y diseño esta característica de permitir el ingreso de los idóneos está prevista en casi todas las leyes de los colegios ya existentes y es de alguna manera el reconocimiento a las personas que han desempeñado esta profesión en épocas que no existían carreras universitarias hoy hoy la idea es que jerarquicemos la profesión y de que todos podamos acceder digamos a un nivel de estudio que nos permita matricularnos bueno esto es básicamente lo que hemos planteado desde el colegio de profesionales siempre teniendo en cuenta el marco conceptual que dio Mónica de que entendemos un colegio de profesionales como un órgano de contralor del ejercicio profesional que nos va a permitir fundamentalmente a los informáticos jerarquizar la profesión lo fundamental en esto es que nosotros mismos tomemos conciencia de que somos profesionales que somos profesionales a la misma altura de que las otras profesiones que ya tienen una estampa dentro de la sociedad muy marcada por su antigüedad digamos en la misma nosotros lo nuestro es relativamente nuevo ha crecido de forma muy rápida y eso ha generado mucho desconcierto en la sociedad bueno más o menos esa es la síntesis de lo que pretendemos con el colegio y bueno cualquier otra pregunta después la contestaremos entonces es no ni 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 Gracias. Buenas tardes. Parece que estamos teniendo interferencia de Marte, disculpen por eso. De Marte. Deben ser las llamaradas solares. Bueno, si se lee, estamos. Bien, parece que estamos teniendo problemas de sincronía, o algo por el estilo. En realidad es un efecto audio-rítmico para que sea más divertida la presentación y no se duerme. Buenas tardes. Bueno, buenos días. Buenas tardes. Yo les quiero hablar aquí un poquito respecto de los mismos temas de los que veníamos hablando acá con el tema de la colegiación. Yo creo que el tema de la colegiación es un tema muy importante y que tenemos que discutir seriamente y que tenemos que trabajar seriamente. Y para eso quiero presentarles algunas reflexiones. Básicamente creo que lo que tenemos que pensar bien es qué estamos defendiendo, qué estamos queriendo lograr con la matriculación y ver si lo que estamos haciendo efectivamente nos lleva en esa dirección o no. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitarles a Mónica y Silvia por la iniciativa de crear el colegio porque básicamente las organizaciones intermedias son buenas, son un mecanismo básico de la sociedad democrática y efectivamente ayudan muchísimo a la sociedad, a ordenarla y a que la sociedad obtenga, a que la sociedad esté más organizada y funcione mejor. Y por lo tanto es importante que haya organizaciones y que éstas cumplan un rol lo más protagónico posible. Por lo tanto es importante que haya y que haya muchas de ser posibles, que haya todas las asociaciones, colegios, consejos, fundaciones. Yo hasta tal punto soy un partidario de las organizaciones intermedias que por lo pronto soy miembro de una de ellas, la Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa en el ámbito profesional, que es una organización de alcance nacional que agrupa a informáticos. Y hasta tal punto, de nuevo, soy fan de las organizaciones intermedias que hace unos cuantos años que ellos, junto con otra gente, creé una organización intermedia, la Fundación Vía Libre, para perseguir fines que creo que son beneficiosos para la sociedad. El tema está en que las organizaciones intermedias son buenas en principio, porque siempre están los detalles. Hay organizaciones intermedias cuyo beneficio para la sociedad son un poco más dudosas. Quizás ustedes conozcan una organización civil sin fines de lucro en Argentina que va bajo el nombre de software legal. Es sin fines de lucro, es de beneficencia. Y además, el tema de los detalles es importante porque no tiene sentido discutir si está bien la colegiación o no. Importante es discutir exactamente qué colegiación, cómo son los detalles y cómo funcionan. Y en esto no nos ayudan cosas como decir, ah, los médicos están colegiados, por lo tanto los informáticos tienen que estar colegiados. ¿Por qué? Los matemáticos no están colegiados, por lo tanto los informáticos no tendrían que estar colegiados. Es un argumento igual de válido. Por lo tanto, tenemos que pensar bien qué queremos lograr. Y tenemos que pensar bien si lo que estamos haciendo conduce a lo que queremos lograr. Porque, por ejemplo, aquí Mónica nos estaba contando acerca de la posibilidad que puedan tener, gracias al colegio, los ciudadanos de obtener indemnización por los actos de los profesionales cuando estos cometan algún acto desproporcionado o no profesional. Yo tengo aquí la ley 94-98. Son un montón de páginas, son como 75 artículos, no, 79 artículos. Los leí, en ningún lado dice nada sobre indemnización a los clientes. No dice una sola palabra al respecto. De modo que puede sonar muy lindo que los clientes puedan tener alguna indemnización. Pero acá no está. Este colegio no lo va a lograr. Vamos a volver a este texto porque sencillamente no tiene desperdicio. Tenemos que ver bien qué dice la ley, tenemos que ver bien en qué consiste el colegio, tenemos que ver bien qué objetivos perseguimos y cómo queremos lograrlos. ¿Sí? Yo hablaba de la belleza de la asociatividad. La asociatividad es maravillosa cuando es voluntaria. Porque estamos hablando de gente que tiene objetivos comunes y la gente que tiene objetivos comunes se agrupa naturalmente. Somos una especie gregaria. No somos osos que vivimos separados porque no nos aguantamos. Nos gusta juntarnos. La gente que tiene objetivos comunes se junta para perseguirlos. ¿Sí? Y por lo tanto no hace falta obligarnos. Si hay alguien que está obligándonos a hacer lo que está bien, yo creo que, a juntarnos para hacer las cosas que está bien y que a todos nos convienen, yo creo que acá se nos tiene que despertar enseguida la alarma de gato encerrado. Vamos a ver cómo es el tema este de la matriculación obligatoria y cuál es el problema. Porque, de nuevo, yo quiero que quede muy claro esto. Es maravilloso que exista el colegio. Es maravilloso que exista la cantidad de colegios que hagan falta. ¿Sí? Pero vamos a ver qué pasa, por qué este tema de la matriculación obligatoria. Existen leyes en Argentina. Silvia citó las provincias en las que esto es cierto y me avergüenzo de que Córdoba sea la primera de ellas. Estas leyes reservan el ejercicio de la informática a los matriculados. ¿Sí? Esto en realidad es un eufemismo para decir algo bastante más grave y es que prohíbe a los no matriculados el ejercicio de la informática. Es decir, estamos diciendo, toda aquella persona que no pueda, que no esté matriculada, no puede ejercer la informática. ¿Sí? Y lo dice de una manera, si me permiten, grosera. ¿Sí? Por ejemplo, el artículo tercero dice que sólo podrán ejercer la profesión informática. ¿Sí? Y el ejercicio profesional consiste en toda actividad o prestación personal de servicio, acto, tarea o práctica que suponga, requiera o comprometa la aplicación a favor de terceros de conocimientos técnicos y científicos propios de la capacitación que brindan los títulos profesionales habilitantes de acuerdo a lo dispuesto por la legislación universitaria y demás cosas. Por ejemplo, ofrecimiento o realización de servicios profesionales informáticos. ¿Sí? No le pueden ayudar a su vecino a limpiar la disquetera. ¿Sí? Desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos dependientes de los poderes públicos o de particulares cuando lo fuere por sus conocimientos profesionales con referencia a cualquiera las profesiones reglamentadas por la ley. O sea que una empresa no puede elegir a quien contrata. ¿Sí? Yo soy un empresario, en mi empresa tengo informática y yo no puedo elegir a la persona a quien yo tengo más confianza porque esa persona, para mi empresa, tiene que estar matriculada. ¿Sí? La evacuación, emisión, presentación o aplicación de informes, dictámenes, consultoras, estudios, consejos o asesoramiento, pericia, auditorías, presupuestos, escritos, análisis, proyectos o trabajos similares inherentes a las ciencias informáticas destinados a ser presentes dados ante poderes públicos particulares o entidades públicas, mixtas o privadas. ¿Sí? No se les ocurra contestarle a su prima cuando le digan cuánta memoria RAM necesita en su máquina. ¿Ok? Esto sigue. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que estamos prohibiéndole a los ciudadanos el poder realizar una serie de tareas a la población en general. Si vamos a prohibirle a los ciudadanos hacer algo, si le vamos a quitar a los ciudadanos este derecho, porque le estamos quitando un derecho, ¿sí? Entonces, más vale que le estemos dando algo a cambio. Y más vale que sea bueno. ¿A cambio de qué se lo estamos dando? Mónica y Silvia lo mencionaron. A cambio de asegurar la capacidad de los profesionales. ¿Sí? Hay gente de muy variadas capacidades en el mercado de la informática, es cierto, ¿sí? Y es cierto que la informática se usa en áreas críticas que afectan aspectos vitales de los ciudadanos. Esto es cierto, ¿sí? Esto es un problema, ¿sí? Y hay que, de alguna manera, solucionarlo. Asegurar la solvencia de los profesionales ante las consecuencias de sus actos. Esta es precisamente la indemnización de la que hablaba Mónica. ¿Sí? Estas son las cosas que el colegio le está ofreciendo al ciudadano a cambio de quitarle el derecho a hacer las cosas, de hacer las cosas a su manera, de elegir a quien quiere contratar. Otra tercera cosa de la que hablamos es que esto en realidad a la sociedad le importa bastante menos, ¿sí? Que es el tema de jerarquizar la profesión. Esto es más una cuestión hacia adentro. Bien. Son tres problemas correctos. Es cierto, existen estos problemas. ¿Sí? Y hay que encontrar la solución. El problema está en que la matriculación obligatoria no contribuye a ninguno de ellos. A ninguno. Y vamos a ver por qué. De nuevo, separemos las cosas. Una cosa es la colegiación, otra cosa es la matriculación. ¿Sí? La matriculación obligatoria no contribuye a ninguno de estos tres objetivos. Primero que nada, no asegura la idoneidad. ¿Sí? Estábamos hablando aquí hace poco de garantizar la calidad del servicio prestado. Si el colegio no se hace responsable por lo que hacen los colegiados. ¿Sí? Y en realidad, lo único que hace, el único requisito que hace falta para estar matriculado es estar recibido en una universidad y pagar una cuota mensual, entonces no le está agregando ningún valor al título universitario. Ningún valor. ¿Sí? Es un título universitario más una cuota, nada más. ¿Sí? Entonces, no estamos asegurando nada. Y por lo demás, la habilitación que otorga es terriblemente amplia. ¿Por qué? Porque la informática es horizontal, se aplica en todos lados. ¿Sí? Se aplica en absolutamente todas las áreas humanas hoy en día. ¿Sí? Y entonces nos encontramos con que una persona que es súper idónea para el manejo de sistemas de tiempo real en centrales nucleares y su programación, si la ponemos a hacer sistemas de gestión empresaria de alto nivel con base de datos masiva, no sabe por dónde empezar. Porque no es su especialidad. Entonces, si ponemos a un recontra matriculado y recontra recibido a hacer cualquier tarea en informática, no tenemos idea de qué va a pasar, si va a saber hacerlo o no. Necesitamos saber cuál es bien su especialidad. El tema está en que acá, el tema, para lograr esto, no tenemos que apuntar a la matriculación, a lo que tenemos que apuntar es a la certificación. La certificación es lo que pasa con los pilotos de aeronaves. Cuando nosotros nos subimos a un avión, le confiamos nuestra vida a un tipo para que le apunte a un cachito así, más o menos, de cemento, a 300 kilómetros, no, a 700 kilómetros por hora, con los tanques cargados de combustible y mientras tanto nosotros dormimos. ¿Por qué? Porque sabemos que ese piloto regularmente, muy seguido, tiene que subirse a un simulador y ahí, en ese simulador empieza a volar un avión y el controlador de la simulación le empieza a apagar motores, le incendia tanques, hace que el inodoro del baño esté saliendo agua todo el tiempo, le hace la vida imposible y el tipo tiene que aterrizar el simulador. Entonces sabemos que el tipo está certificado y que eso lo sabe hacer. ¿Ok? En informática tenemos áreas que son concretamente importantes para la salud y la seguridad de los ciudadanos. Es cierto. Algunos sistemas de salud, sistemas de control de cuestiones industriales, hay muchas áreas, pero no son todas las áreas de la informática. no todos los ofrecimientos y realizaciones de servicios profesionales informáticos afectan la seguridad de los ciudadanos, sino sólo algunas aplicaciones muy estrechas. ¿Sí? Y alguien que esté capacitado para resolver una de estas aplicaciones muy estrechas, no necesariamente está capacitado para resolver esta otra aplicación muy estrecha. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos hacer es identificar cuáles son estas áreas críticas y eventualmente exigir certificación concreta para eso. ¿Sí? Y es una certificación que debe ser adicional a un título o incluso independiente de él. sobre todo si estamos hablando de un título informático. ¿Sí? Porque probablemente si estamos hablando de un sistema de control para una central nuclear, un ingeniero nuclear sepa bastante más, bastante mejor qué es lo que tiene que hacer para que esa central sea segura que una persona recibida en una escuela central de la administración como es la facultad de ciencias de la administración de la UNER. ¿No? Porque, es decir, el tipo no sabe necesariamente, no estudia informática, pero de esa área específica conoce mucho más que lo que sabe una persona que se dedicó a otra especialidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer esta certificación y hacerla periódica. ¿Sí? Y dejarla abierta para que la hagan también no informáticos. ¿Sí? Esto sí nos puede dar esa garantía. En parte. ¿Sí? El pretender resolver esta garantía a través de la matriculación es aplicar el algoritmo del avestruz. es decir, ¡Uy, qué miedo que me da meto la cabeza en la arena y trato de no ver el peligro! ¿Ok? Agarro la solución más fácil que se me ocurre y hago de cuenta como que el problema está resuelto. No, esto no resuelve el problema. ¿Sí? Hay que tener en cuenta una cosa, una buena certificación en informática es extremadamente difícil de lograr. La Association of Computing Machinery, probablemente la entidad intermedia en informática más importante del planeta, ¿sí? Ha expresado repetidas veces que el estado del arte de la informática es tal que si bien este tipo de certificación sería deseable, es prácticamente imposible de lograr. Porque para determinar si una determinada persona o equipo está en condiciones de llevar adelante un proyecto de informática que es algo tan complejo y tan elaborado, la única manera de efectivamente verlo es ponerlos a hacer el sistema. Igual que la única forma de ver si el piloto sabe aterrizar es ponerlo a aterrizar. De modo que hay que hacerlo hacer un sistema completo de este tipo. ¿Sí? Y si se fijan un poquito les suena este tema de para ver si alguien sabe hacer algo me fijo si ya lo hizo es lo que hace el mercado. Cuando alguien va a buscar un sistema generalmente lo que hace es se fija quién hizo ya un sistema así. de nuevo es muy difícil no quiere decir que no haya que hacerlo si realmente decidimos como sociedad que este tema es lo suficientemente importante como para necesitar esta garantía bárbaro entonces tendremos que como sociedad asumir el costo de ponernos a investigar cómo se certifican estas cosas y seguramente va a ser un costo muy alto pero también va a ser muy alto el retorno porque eso es lo que hemos decidido. ¿Ok? Pero no nos engañemos no creamos que la matriculación resuelve esto. El tema de la solvencia ¿Sí? Tampoco la asegura ¿Sí? El perdón El pago de una cuota mensual no quiere decir que una persona sea solvente ¿Ok? Van pagando una cuota mensual no los van a matar porque entonces al fin y al cabo si después quieren cobrar una cuota suficiente como para asegurar solvencia no la va a poder pagar nadie ¿Sí? Y el colegio no es responsable por los actos submatriculados ni se hace responsable ni paga indemnización ni nada por el estilo. ¿Sí? La forma de resolver el tema de la falta de solvencia es seguro de responsabilidad profesional. Aquellas personas que quieren contratar un determinado servicio o algo por el estilo y quieren asegurarse que la persona que va a hacer esto va a poder cubrir costos de alguna eventual irresponsabilidad profesional dígale bárbaro yo te contrato pero en el contrato haces un seguro de seguridad profesional y ya está y tampoco jerarquiza la profesión no lo hace sáquenselo de la cabeza ¿Sí? Porque el mecanismo a través del que supuestamente jerarquiza la profesión es a través de combatir la competencia desleal como de esta manera sacamos de afuera a los truchos supuestamente ¿Sí? Entonces la la imagen como es la imagen empresaria la imagen corporativa sube el problema está en que la competencia desleal es el que no paga impuesto no el que vende más barato el que vende más barato es competencia nada más no desleal ¿Ok? Y el problema básico concreto que tenemos en Argentina es el mercado estábamos hablando hace un rato de que todo esto es un caos de que nadie sabe a quién contratar de que ahora fíjense que este caos por lo visto a los únicos que les molesta es a nosotros porque nos contaba Silvia que hay muy pocas provincias que tienen que tienen una ley de matriculación obligatoria no solo hay muy pocas provincias en el país que tienen ley de matriculación obligatoria hay muy pocas provincias en el planeta que tengan matriculación obligatoria en realidad en rigor de verdad solo conozco dos casos fuera de Argentina en que hay algo parecido ¿Si? que son el estado de Texas en el cual hay matriculación exclusivamente para aquellas personas que realizan tareas críticas de seguridad y que no se cumplen y creo que en Toronto ¿Si? que tampoco le llevan el apunte en el resto del planeta que seamos sinceros ¿Qué porcentaje del software del planeta se escribe en Córdoba La Rioja Misiones Entre Ríos y provincia de Buenos Aires combinados? ¿Qué porcentaje del mercado de servicios informáticos del planeta representa esto? Y sin embargo el caos se da acá en ningún otro lado hace falta ¿Por qué? El problema está en que si el cliente prefiere contratar a gente sin estudios es porque no necesita los servicios de la gente con estudios es decir la calidad de su demanda es muy baja y esto es el gran problema que tenemos ¿Si? La razón por la que estamos correctamente esta identificación es cierta por la que la profesión informática es poco valorada es porque es poco el valor que de nosotros se pide porque en Argentina existe una cultura en la cual la contratación de servicios en informática no existe estuve viendo hace poco un estudio acerca de las inversiones que se hicieron en Argentina en tecnología durante la época del 1-1 según ese estudio más del 50% de la inversión que se hizo fue en bienes de capital porque resulta que en el mercado argentino la idea que prevalece es si yo puedo comprar una computadora que me resuelve el 50% de un problema la manera de hacer que me resuelva el 100% del problema es comprar dos ¿Si? cuando en realidad la solución de hacer que cubra más del problema es contratar servicios hacer cosas darle más inteligencia ¿Si? pero lamentablemente la forma en que está armado el mercado y la forma en que nosotros no nos rebelamos contra ese mercado nos reduce a la tarea de monos de apretar reset nos reduce a que nuestra tarea cotidiana de administradores de sistemas privativos en los que nosotros no podemos mejorar el sistema se reduzca a llevar el sistema del Estado caído al Estado a punto de caerse porque no lo podemos arreglar ¿Si? El tema no es exigir licenciatura en en bioquímica para limpiar letrinas si estamos hablando de cosas de poco valor agregado tienen que valer poco ¿Si? Lo que tenemos que poder hacer es ofrecer cosas con valor agregado mejorar la calidad de la demanda ¿Si? Dejemos que a las disqueteras las limpia cualquiera ¿Cuál es el tema? Vamos ayer estuvieron viendo el programa de administración que estamos haciendo en Fundación Vía Libre ¿Si? ¿Por qué estamos haciendo algo de tecnología tan de punta como un sistema de facturación? Para que no lo saquemos de encima de una vez para que ya esté para que cada persona que desempeñe en informática y tenga un cliente que le pide un sistema de facturación le puede decir ah, ¿qué es el sistema de facturación? Tomá, listo, acá tenés, acá salimos, ahora pongámonos a hacer algo interesante. ¿Está? Lo que tenemos que hacer es eso, ofrecer valor agregado, eso, el hecho de que nosotros ofrezcamos valor a la sociedad es lo que va a aumentar la manera en la que la sociedad nos valora. El creer que una ley nos va a hacer, es decir, que nos podemos jerarquizar por ley es absurdo. ¿Sí? Estábamos hablando acerca de, no, acerca de, claro, el prestigio que tienen los abogados por su, por su, ¿cómo es? Por su colegiación. Yo no me voy a poner a hablar de los abogados como habló Enrique ayer. Este es un muy buen momento para ofrecer valor agregado. ¿Sí? Se acabó la posibilidad de comprar máquinas hasta cumplir el 100%, que de todo modo nunca funcionó. Fue inversión al vicio. Nos ha dejado con un parque razonablemente moderno que se está volviendo obsoleto rápidamente y es un muy buen momento para poder sacarle jugo a ese parque que se está volviendo obsoleto mediante la aplicación de wetware. ¿Sí? Que es lo que tenemos. Entonces, a lo que vimos recién es que ninguno de los tres objetivos que vimos recién es resuelto por la matriculación obligatoria. Guarda, la colegiación puede aportar a muchas de estas cosas. el hecho de que exista un colegio donde la gente se asocie voluntariamente. Porque un colegio que haya puede constituirse a través del prestigio acumulado de sus matriculados, a través de lo que efectivamente hacen y no a través de lo que dice un papel que firmaron una serie de legisladores diciendo que los legisladores de informática saben un montón diciendo estos son los que saben de informática. A través del prestigio acumulado de los matriculados de una determinada organización intermedia se puede establecer un punto de referencia en que la gente automáticamente y por sí sola diga no, yo se voy a contratar informática, yo soy picante, yo soy cheto, yo me voy a contratar uno matriculado de Estado que es donde están los capos. Pero si la matriculación es obligatoria, en el colegio están los capos y los no capos, están todos. Puede aportar a la formación permanente, puede aportar a muchas cosas, pero la matriculación obligatoria no agrega nada, en realidad lo que vamos a ver es que en realidad quita, ¿qué quita? Como nadie sabe exactamente qué es ejercer la informática, estamos quitándole a la gente la posibilidad de hacer cosas, y la gente cuando puede hace cosas. ¿Dónde está la línea entre ejercer la informática y no? Una persona que está usando una planilla de cálculo está haciendo informática. Antes de Bicicalc, para hacer cualquier cálculo había que escribir un programa. Apareció Bicicalc, explotaron las planillas de cálculo y ahora lo que pasa es que todo el mundo programa porque las planillas de cálculo son un lenguaje de programación. No son un lenguaje de programación imperativo, pero son concretamente un lenguaje de programación declarativo, lo que se llama un production system. ¿Sí? De modo que en realidad todo aquel que está haciendo informática, que está usando planillas de cálculo, está haciendo informática. informática. ¿Sí? Entonces, como nadie sabe qué es ejercer la informática, surgen este tipo de cosas como que cualquier cosa que sea un servicio informático tiene que estar regulado. Hacer una página web es un servicio informático, claramente. ¿A quién le afecta? está el tema de que la confección y distribución de programas es un modo de expresión y como expresión está protegida constitucionalmente. El programa no es solamente un elemento técnico, el programa está, el hecho de que programemos en lenguajes de alto nivel es clara muestra de esto. La programación de alto nivel no sólo sirve para hacer programas más fáciles, sino esencialmente para poder comunicárselo a otro, para poder comunicarle a otro cómo se hacen las cosas. Y como es un modo de expresión, es derecho de todos los ciudadanos, no se lo podemos coartar. A lo que estamos asistiendo es un conflicto entre dos visiones de la informática. Una de estas visiones es la visión que ve a la informática como una serie de servicios profesionales prestados a usuarios pasivos que de informática no saben nada y no quieren saber nada y de todos modos si quisieran saber hubieran estudiado y entonces los iluminados le acercan a la sociedad la solución mágica a sus problemas y si a la sociedad no le gusta la solución mágica que se joda. si la otra visión es que la informática tiene por destino convertirse en una herramienta básica de la sociedad de la misma manera que hoy todo el mundo debería saber escribir y debería saber usar la matemática en mayor o menor medida no todo el mundo va a ser un cantor ok pero todo el mundo sabe sumar y restar y nadie se le ocurre exigirle matriculación para esto con el tiempo la informática se va a meter cada vez más en todos los estamentos de la sociedad y todo el mundo va a estar haciendo informática de una manera u otra y va a formar parte del herramiental básico de todos los ciudadanos esta visión es incompatible con la matriculación obligatoria la matriculación obligatoria apunta a la primera además es un serio obstáculo al avance del arte y en particular al software libre a ver entre la gente que estudia informática acá nombrenme un prócer arbitrario de la informática cualquiera turing matemático bueno pero no existía la informática él la fundó digamos pero que se yo knuss matemático birf ingeniero eléctrico ingeniero eléctrico también stolman físico tanemagú es matemático como pascal el que hizo pascal decís vos birf ingeniero eléctrico hay informáticos también pero la informática recibe aportes de todas las ciencias y aportes enormes a la informática que han sido hechos desde todas las áreas de psicólogos matemáticos músicos lingüistas si es esencialmente interdisciplinaria es absurdo limitarlo nada más que a la gente que se dedica a la informática pura es absolutamente absurdo si encima cuando lo vemos esto en el contexto del software libre al igual que en el área académica en la que muchos de los de los grandes aportes a la ciencia los hacen incluso los que estudian los que hacen informática en su época de estudiantes de acuerdo a esto los estudiantes no pueden hacer nada a ver todos los estudiantes que están acá si no van a poder hacer nada hasta que se reciban y después van a tener el privilegio de poder pagarle a alguien para que los deje hacerlo ¿ok? entonces gran parte de los aportes a la ciencia el software libre en particular se hacen por gente que es apasionada de este tema y que ha estudiado muchísimo no necesariamente de manera formal no necesariamente de forma completa ¿sí? pero lo tenemos a Marcelo Tosati que tiene 20 años y es el mantenedor del kernel 2.4 de Linux Linus Torvalds cuando escribió Linux tenía 22 años ¿sí? y estaba estudiando Miguel de Icaza mexicano tiene 25 estaba desarrollando software libre desde los 15 y hay muchísima gente que no está recibida y que está aportando muchísimo al software libre ¿sí? ¿qué vamos a hacer con el knus entrerriano? ¿ok? tengo entendido que hay un amigo muy cercano a la casa el señor Seguel que estudió aquí nunca se terminó de recibir está trabajando en Buenos Aires haciendo cosas maravillosas en Capital Federal un profesional de altísimo nivel y si vuelve dentro de dos años a Entre Ríos no va a poder trabajar maravilloso va a poder trabajar prácticamente en cualquier lugar del planeta salvo en su provincia natal vamos a Entre Ríos esa es la forma además de todas estas cuestiones que complican la vida claramente y eso ya en principio está el tema de los colegios en la práctica de lo que realmente pasa en estas provincias en las que está la colegiación porque hay colegios desde hace ya más de una década en la Argentina ¿sí? hay algunos que están desde hace más de una década con ley hay otros que están sin ley en más historia el problema que tienen es que degeneran fácilmente en una jerarquía de tecnócratas que dicen esta es la informática y la informática es mía ¿sí? no estoy diciendo que esto sea algo obligatorio que esto tenga que pasar ¿sí? pero es muy fácil degenerar en este sentido porque precisamente como son efectivamente los dueños de la informática ¿sí? pasan cosas como que le hacen juicio a gente de la universidad cuando publica cosas porque esas personas no están matriculadas pasan cosas que como que cuando una persona de su provincia va a Capital Federal a asesorar legisladores sobre temas de informática algún colegio profesional de ciencias informáticas escribe una carta al presidente de la Cámara de Diputados no diciendo nosotros también queremos opinar sino diciendo esa gente no tiene derecho a opinar los informáticos somos nosotros la informática soy yo y nadie de esta provincia tiene derecho a hablar informática salvo yo no es que necesariamente tenga que pasar pero queremos darle a alguien la chance de tener ese tipo de poder en general en estas provincias los matriculados no perciben ningún beneficio no me tomen no tomen mi palabra ¿si? llamen por teléfono vayan a esas provincias y hablen con gente matriculada por cierto traten que no sea gente de la comisión directiva ¿si? porque ahí les van a explicar cómo el colegio profesional ha reducido la mortandad infantil de manera sin precedente ¿si? hablen con la gente ¿si? que se ve obligada a pagar un canon nada más que para poder hacer lo que sabe a gente que no le da ningún valor agregado no solo no le da ningún valor agregado sino que se encuentra a menudo con que el colegio compite con ellos ¿si? y ellos encima se ven obligados a aportar para que ellos tengan plata para competir con ellos la jerarquización nunca se produjo nunca se produjo sigue siendo lo mismo lo único que ha pasado es que ahora todos los que todos los contratos de la de la provincia son ganados por las mismas cinco empresas esa es la jerarquización que ha producido en Córdoba la colegiación ¿si? mientras tanto la mezcla de gente que hay y la percepción pública del tema de la informática es exactamente el mismo de antes ¿por qué? porque no hay demanda de calidad porque no hay oferta de servicio no hay demanda de servicio de valor agregado porque seguimos laburando en el mismo en la misma pavada además en estos en estos colegios la fiscalización famosa de la de la profesión consiste en controlar que la gente pague la cuota ¿si? los famosos tribunales de ética y demás cosas en colegios con miles de matriculados no sancionan a nadie luego de más de una década pero si somos todos tan buenos entonces no hace falta fiscalizar nada ¿o será que no fiscalizan nada de todos modos? tengamos en claro esto ¿si? formemos organizaciones intermedias armemos colegios asociémonos para hacer lo que creemos que hace falta nuestra sociedad necesita que actuemos de manera concertada ¿si? nos lo está pidiendo y nos lo va a agradecer pero el exigir la matriculación tal como lo hace la ley 94-98 de la provincia de Entre Ríos y otras de otras provincias es dañino para la sociedad por lo tanto quiero pedirles quiero sugerirles a los alumnos de la universidad y a los docentes de la universidad que estén aquí que por favor consigan esta ley ¿si? pueden conseguir copias supongo muy fácilmente la lean la analicen se convenzan de que no soy yo el que está diciendo esto sino que es lo que dice la ley ¿si? y evalúen la posibilidad de seguir el ejemplo de la universidad de Buenos Aires que por una resolución del consejo del consejo superior de la universidad le ha solicitado a los legisladores de la provincia de Buenos Aires que derogue la ley de matriculación obligatoria en la provincia de Buenos Aires ¿si? esta ley es dañina para la universidad es dañina para la disciplina ¿si? por favor tenganlo en cuenta debatanlo si necesitan ayuda respecto de cualquiera de estos temas y necesitan más información ahí tienen mi dirección de email no duden en llamarme ¿si? y luchen por sus derechos muchas gracias aplausos bueno agradecemos nuevamente a los tres panelistas a la calculista científica Marta Susana Rivas actual presidenta del coprociar a Mónica Ottavianelli del órgano de fiscalización del coprociar y a Federico James les cuento que cuando decidimos con el comité organizador armar este panel ¿si? en el cual hay un grupo de docentes del departamento de informática y del departamento de administración la intención nuestra fue poder primero difundir las actividades del colegio profesional de ciencias informáticas tener la opinión de la gente que actualmente lo preside y también tener una opinión digamos diferente de lo que es la matriculación y la colegiación decidimos también darle una importancia en horarios porque entendemos que es un tema muy actual un tema que está muy en el tapete queríamos ofrecérselos a nuestros alumnos a nuestros docentes y por eso fue que dejamos un espacio importante ¿si? para aprovecharlos más aún a los panelistas y dejar un espacio de preguntas sin respuestas ¿cómo lo vamos a organizar? solamente levantan la mano le van a acercar un micrófono inalámbrico hacemos la pregunta y por favor digan a quien quien quiere que conteste esa pregunta comenzamos esta pregunta va dirigida a las señoras presentes en el panel cuando se refieren al profesional informático ¿qué disciplinas dentro de esta amplia gama que se refieren a ustedes específicamente? ahí Susana el inalámbrico nosotros nos referimos fundamentalmente a toda la rama de análisis y diseño de sistemas de sistemas de información de desarrollo de software no nos referimos a limpiar una disquetera toda esa parte digamos de mantenimiento de PC y de hardware está excluido dentro de las incumbencias de los títulos que nosotros este ton consideramos otra pregunta yo quisiera saber si al momento de generarse la iniciativa de la conformación del colegio teniendo en cuenta de que va apuntado a profesionales recibidos en universidades ustedes han consultado las distintas universidades que tienen sede en la provincia con carreras por ejemplo de ingeniería de sistema de formación como ocurre en la facultad regional de educación de Uruguay de la cual hay muchos estudiantes de acá o la misma UNER y la UADER han sido consultadas estas instituciones ¿en qué sentido? en el sentido de la opinión de lo que es la operatividad real del profesional las incumbencias las necesidades no porque las incumbencias o sea cada carrera tiene sus incumbencias profesionales ¿está? vos o sea el colegio incluye a los profesionales con las incumbencias que les otorga su carrera de grado ¿está? entonces la formación universitaria la da la universidad el colegio incorpora a esa formación profesional que le da validez la universidad permítame sentir con la falta de participación que se le ha dado a las universidades la última pregunta quisiera saber si antes de que el proyecto se presentara en las cámaras legislativas de la provincia se fue girado a los distintos departamentos de las universidades que regulan estas carreras ¿y fue girado a dónde? por ejemplo al departamento de sistemas de información de la facultad regional de construcción de Uruguay de la UTN para que sea estudiado para poder presentar nuestra opinión de parte de los alumnos de los profesionales el proyecto fue presentado en el año 1989 en ese momento no fue girado a ninguna universidad digamos ¿la razón por la cual no se fue girado? te vuelvo a repetir es un colegio de profesionales que incorpora a los profesionales con las incumbencias que le da la propia universidad la universidad digamos tiene su obligación en cuanto a la formación de los profesionales ¿está? el colegio incorpora a esos profesionales muchas gracias señor Rafael en realidad es lo que comentamos inclusive mencionó Susana hace un rato efectivamente nuestra ley lo que prevé digamos es la asociación de idóneos si es a lo que se está refiriendo durante un periodo de seis meses a partir de la creación de la ley y no está previsto la incorporación posterior a que se cumplan esos seis meses de todas maneras quiero aclarar algo acá se está mencionando respecto de tareas a lo mejor de usuario o de realizar algún tipo de tarea informática personalmente porque lo necesito o porque mi amigo lo necesita y yo creería que estamos desviándonos un poco del tema respecto del ejercicio profesional que yo pueda colaborar con alguien que yo pueda utilizar una planilla me convierte en un usuario de informática más o menos inteligente pero no es desde nuestro punto de vista un profesional del área de informática ni que tampoco va a ejercer profesionalmente en todos los lugares y va a vender digamos su quehacer profesional hay determinadas tareas que realmente no las estamos incluyendo dentro de un ejercicio profesional el ser usuario de planilla al estar tan difundida la parte de informática sinceramente a mi me resulta extraño que lo estemos pensando como un ejercicio profesional las tareas que incluye el ejercicio profesional se los va a dar a ustedes el título que los va a habilitar para hacer ese ejercicio profesional sonido si me permiten al respecto eso puede ser que no lo incluya el colegio la ley si lo incluye si la ley dice claramente que nadie puede ofrecer servicios profesionales informáticos nadie puede crear un programa y vender y ofrecérselo otro para la venta eso es lo que está diciendo yo puse el ejemplo de la disquetera nada más que como una nota humorística para que distender un poco la la atmósfera pero esto está hablando de que no se puede hacer uno no puede ser empleado acá dice concretamente no puede desempeñar cargos dependientes de particulares cuando lo fuere por sus conocimientos con referencia cualquiera de las profesiones reglamentadas en la ley esto lo está diciendo claramente blanco sobre negro y resaltado por mí y los invito a todos a que lo lean puede ser que la intención del colegio no sea esa pero la ley dice esto el panel era ejercicio profesional no era el tratamiento de la ley 94 98 yo yo por eso previmos una una reunión informativa sobre la ley a todos los que estaban interesados en ese tema estamos leyendo la ley en un artículo en particular no estamos haciendo una lectura completa en un tono muy despectivo en el cual yo no quiero entrar a contestar no tengo problema en contestar cualquier otro tipo de cuestiones sobre la colegiación como la entendemos sobre como la entiende del colegio de profesionales de informática pero pido un poco de respeto y un poco menos de tono humorístico a esta a este panel bueno yo le hago una consulta para si Rafael porque el tema digamos del ejercicio profesional no es cierto y en eso yo creo que inevitablemente digamos la ley entra el tema de colegiación pero me gustaría que leamos la ley en completa y en un marco adecuado yo la leí en la ley completa y creo que el marco sigue siendo adecuado porque es el ejercicio profesional y a mí en un momento ustedes dijeron que aquellos que tienen un título otorgado por la universidad digamos tienen derecho a matricularse y practicar la actividad en el caso mío por ejemplo soy ingresado de esta universidad soy analista programador la universidad me habilitó para desempeñar una actividad y la ley que está ahí a mí me impide poder desempeñar la actividad a mí por eso en el caso del comentario que hacía si giraron a las universidades o no yo creo que es sumamente relevante que se haya hecho eso porque por no haber hecho eso nosotros la facultad a mí me vendió una cosa y ustedes me están vendiendo otra es decir en definitiva a mí me están atando las manos para desempeñar mi actividad que la vengo haciendo desde hace años y soy ingresado universitario soy analista programador su título es de menos de cuatro años sí o sea lo que se consideró allí cuando hicimos la ley es la ley de educación superior que da una formación universitaria considera una formación universitaria de grado a los estudios de cuatro años de duración eso es lo que se consideró pero está perfecto pero cuando nosotros nos dio el título fue otra la intención digamos hoy tenemos el título y lo tenemos colgado en la pared ¿qué hago con eso? ¿tengo que dedicarme a otra actividad? se verá cada caso en particular señor vamos a organizar un poquito el señor luego sigue la persona de buzo azul y el no, no, no el señor de anaranjado primero una pregunta entonces nosotros tenemos el título intermedio que es programador no podemos ejercer sé programar y no puedo vender un programa tengo que sí o sí ser licenciado de un sistema para poder vender mi programa me obliga para poder ser empleado exactamente sí o sí tengo que ser empleado de otro licenciado para que me matricule los proyectos o programas que hago yo tengo que trabajar para otro trabajar para un licenciado que está matriculado para poder presentar mis proyectos para poder mostrar mis programas entendemos que la programación está dentro de un contexto de un desarrollo de sistemas mayor o sea para vos haber hecho el programa ese programa pertenece está concebido dentro de un sistema y desde esa manera vos estás trabajando con un profesional informático que hizo el análisis y el diseño de ese sistema no necesariamente tengo un grupo trabajando ahora estamos iniciando un grupo trabajando en un sistema sobre almacenamiento de producto en la web y no lo vamos a poder vender no lo vamos a poder presentar no lo vamos a poder divulgar porque ninguno de nosotros es licenciado somos todos estudiantes y puede llegar a haber algún programador tenés un título de pregrado sí pero ¿qué hago? terminar la licenciatura eso eso tiene que decir vamos a tratar perdón perdón quiero ordenar un poco el debate por favor una pregunta que no se transforme en un diálogo porque mucha gente quiere preguntar muchas gracias gracias a vos el señor de azul allá por favor esperá esperá que todos quieren escuchar por favor esperá que todos quieren escuchar o sea que yo tengo que pasar cinco años de mi vida gastando dinero tiempo para llegar que ustedes junten la vaca de 500 mil personas y me cobren para ejercer una profesión que la están ejerciendo todos en la realidad piénsenlo no es mucho eso yo no creo que gastes años de tu vida yo creo que estás invirtiendo la educación es una inversión no es un gasto ¿está? una vez que vos que vos invertiste en educación te formaste en educación ¿sí? podrás matricularte mientras tanto formarás parte de un grupo de trabajo donde estás supervisado por un profesional en informática que hizo el análisis y el diseño del sistema que vos estás programando pero ese trabajo no tiene que ser pago porque no puedes trabajar en relación de dependencia sí el señor de Remera Gris bien buen día primero quiero hacer una aclaración que informática y sistema son cosas separadas completamente distintos pueden ir de la mano pero son cosas muy distintas y acá lo están englobando dentro de una misma cosa por otro lado quiero pedirle disculpas por mi ignorancia pero no sé qué relación tienen los calculistas científicos con la informática no sé es decir porque aparentemente son los primeros títulos de la Argentina respecto del área de informática dentro de los primeros por vuestra edad evidentemente venga ¿cuáles son los primeros no hay que estudiar ni siquiera y cuál es el primer ¿cuáles son los primeros y cuál es el primer yo además de tener el título profesional que no es calculista científico pero es parecido que evidentemente me dio otra orientación mi profesión tuvo otra orientación trabajé desde el año 79 en el área de sistemas si no me querés ver como profesional por título lo soy como idónea sí y cómo puede ser que esté dirigiendo entonces esto perdón perdón te estoy diciendo que tengo una formación adicional digamos porque en el año en la época que yo cursé la carrera no había esa visión sistémica no 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 estoy hablando de capacidad estoy hablando de enfoques y épocas de la vida de la informática a ver a ver a ver a ver que me avanza la vez de estudiar no la puedo enseñar un ciclo de ejercicio es un ciclo de ejercicio de esa forma nosotros hicimos la actividad acá la actividad me lo digo así yo no tengo ni nada pero desempeñando actividad se me supiere que yo me dedique cuatro o cinco años más a actividad de presegura que yo voy a dejar de provocar mi actividad gracias a ustedes porque mi actividad no es solamente la actividad no te lo esa respuesta no te la di a vos se la di al señor que está ahí arriba vos me parece que podés inscribirte como idóneo o sea por lo que estás comentando podrías entrar la ley tampoco me permite inscribirme como idóneo porque a mí me hiciste los tres o cuatro cinco años de aportes digamos entre el de los padres de la actividad gran parte de la actividad con relación de la actividad por lo que el mismo de los padres tampoco puede disfrutar de los padres y que además si me interesa los dedos lo consiguieron la parte de la actividad que a mí que hizo mejor que se me ha asisté en una universidad que estaba haciendo la misma estructura que un idóneo que en mi vida idóneo no hay conocimiento no puede dar más que no pero lo que quiero decir la ley de educación superior es la que considera carreras de grado a las de cuatro años y a partir de allí permite hacer maestrías posgrados y un montón de cuestiones que tienen que ver con esa limitación yo quiero extenderme un momento respecto al tema de la matriculación de idóneos tengo además de la ley acá tengo el reglamento de registro de idóneos del coprocier en que habla de que efectivamente solo es posible la matriculación de idóneos durante seis meses después a partir de entonces si uno es matemático físico o lo que sea sorry si verdulería pero además una cuestión interesante del registro de idóneos además de la limitación en tiempo es que dice que los idóneos que puedan entrar en estos seis años quedarán habilitados para realizar tareas o funciones enunciadas que específicamente practicaban es decir no pueden hacer nada que no hacían antes blanco sobre negro digo negro sobre blanco señor aguirre bueno por mi parte solo es darle dos o tres perdón el señor aguirre estaba primero después yo es muy breve primero pienso que el análisis de la ley en este contexto es totalmente oportuno porque en ese marco en el marco de esa ley es que se está proponiendo o más que eso obligando a una matriculación eso en primer punto como segundo punto considero que el colegio que en este caso estaría representando a los profesionales del cual de los cuales yo soy una profesional soy analista del sistema recibida de la UTN en título intermedio de cuatro años pienso que no 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 fue adecuado no consultar a quienes están representando totalmente inoportuno no haber consultado a quienes están representando es como que los políticos se elijan ellos solos para un cargo y en realidad están representando al pueblo ustedes están representando me están representando a mí a mí nadie me consultó como tercer punto no estoy de acuerdo con que un profesional sepa en la mayoría de los casos por no decir en todos más que un aficionado en mi caso hay muchos aficionados que saben mucho más que yo yo todavía tengo muchísimo por aprender y sin embargo soy profesional y como último punto yo considero que la facultad me habilitó a mí como profesional con todo un periodo de crecimiento que puedo llegar hasta el día de mi muerte y que ustedes con una matriculación obligatoria por no pagar una cuota me están deshabilitando gracias muchas gracias le ruego le solicito por favor porque hay mucha gente que quiere preguntar que si van a emitir conjeturas que las sinteticen por favor y que prioritariamente hagamos preguntas al panel gracias mi pregunta está orientada más que nada al alcance de la regulación que se pretende dar con esta ley y a los afectados en particular de esa regulación voy al hecho de que en las universidades argentinas en todo el país se habilitan a los futuros profesionales sean programadores sean analistas a supuestamente ejercer la profección cuál es la idea digamos me parece que debían de haber partido primero por una ley nacional más que una ley provincial porque esto si bien dejaría de lado a los que se reciben en la universidad entre ellos por ejemplo nada está claro si puede venir alguien de una universidad de otro lugar o de otra provincia a ejercer la profesión que nos correspondería a la gente de acá no sé si soy claro en la pregunta la verdad que no sé si te entiendo bien pero cualquier título de cualquier universidad nacional tiene validez nacional actualmente y en ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente ni de limitación no sea lo que te está diciendo ¿ustedes obligarían también a matricularse a los que no son de la provincia? es que la obligación de la matriculación la colegiación es para todos aquellos que estén trabajando en la provincia sea que se hayan recibido en donde se hayan recibido respecto de sus estudios es los que ejercen la profesión en la provincia ¿sí? si están trabajando aquí a esos nos referimos con la colegiación a esas a esas personas ¿queda claro? no sé si era otra el sentido de tu pregunta digamos que sí suele ser común de que en una provincia se contrate profesionales de otras provincias para hacer un trabajo a eso o de otro país hasta eso o sea los consultores de Arthur Anderson van a tener que colegiarse antes de venir a trabajar acá o si no elegir alguien de la provincia que no va a tener la responsabilidad de Arthur Anderson no estoy diciendo que los consultores de Arthur Anderson todos los consultores de Arthur Anderson andan con una peluca roja y anteojos negros escondiéndose después de lo den rompen bueno el señor había pedido la palabra bueno ustedes dijeron que consideraban como actividades regular las actividades de análisis y diseño la pregunta orientada a que ¿cómo? perfecto la pregunta es en la facultad regional de concepción del Uruguay hay un título intermedio que es analista de sistemas que es de 3 años esa gente no 3 en el modelo nuevo no nos llega supongamos 3 y medio con una habilitación profesional que no consiste más que una tesis la pregunta la pregunta es esa gente ¿está considerada? se consideran títulos de grado de 4 años o sea que quedan afuera si no es título si es título menor de 4 años si no es título de grado quedan afuera como vos decís es decir que tenemos que cambiar todo el sistema universitario de acuerdo a esta reglamentación hay que cambiar todos los planes de estudio de una universidad nacional todo el diseño para que esa gente que quiera ser únicamente el título intermedio pueda entrar dentro de los parámetros que ustedes establecen habría que ver si las incumbencias de esos títulos que estás mencionando entran dentro de lo que se considera ejercicio profesional análisis análisis de sistemas a ver chicos a mi me chicos a mi me toca la parte más difícil que es estar de acá moderando me pido disculpas pero tratemos de organizar si muchas gracias el señor de Bordeaux hacia arriba le toca su turno aparte no me gusta quedar mal con nadie mi pregunta es simple los que diseñamos sitios web y programamos sistema en php yo tengo primer año recién de la universidad yo no puedo diseñar sitios web o sea no puedo trabajar en ese tema porque no tengo ningún título que me certifique que puedo programar porque yo tengo que hacer todo un análisis un desarrollo para programar en php mi pregunta es si yo estoy haciendo una infracción o algo porque así me quedo tranquilo en realidad si vos estás vendiendo si vos estás digamos trabajando en ese área en realidad estarías ejerciendo ilegalmente la profesión bueno el señor tiene el turno de su palabra Germán 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 tiene la palabra usted me planteaba hoy de que la universidad brindaba títulos con ciertas incumbencias las universidades nacionales los títulos son aprobados por la legislación nacional por el congreso de la nación nuestro sistema jurídico plantea una jerarquía legal en el primer lugar se encuentra la constitución nacional las provincias tienen que estar de acuerdo a los principios de la constitución nacional de la misma forma las leyes provinciales deben estar de acuerdo con las leyes nacionales la ley nacional que aprueba mi título aprueba las incumbencias de mi título tanto el título intermedio analista de sistemas universitarios que otorga la UTN la última materia integradora que se da en tercer año aparte de habitación profesional es diseño del sistema a su vez la ingeniería plantea muchísimo aporte más en la parte académica ¿qué sucede? una ley provincial está yendo en contra de la ley nacional de la ley nacional esto es anticonstitucional no cabe duda de eso y otra pregunta aparte ¿cuál es la definición de sistema de información que ustedes manejaron para llevar adelante esto? la ley de educación superior que es una ley nacional dice que la formación profesional la dan las carreras de grado de no menos cuatro años de duración ¿cuál es el sentido entonces de definir incumbencias de un título y después no pueden aplicarse las incumbencias? eso forma parte creo yo del desorden que hablé hace un rato que había en el área de educación dentro de los títulos y las incumbencias aplicadas la otra pregunta era ¿cuál era la definición de sistema? para eso digamos tengo entendido que se están haciendo reuniones de decanos de facultades de ciencias informáticas para poner un cierto ordenamiento en la parte de titulación ¿cuál es la definición de sistema de información que se maneja para definir las incumbencias de cada profesional por parte de nuestro colegio que nos va a regular porque si un software usted dice que forma parte de un proyecto mayor entonces ¿cuál es la definición de sistema de información que estamos manejando? micrófono por favor el sistema de información es un sistema que o sea procesa información te brinda resultados ya sea con el uso o sin el uso de un ordenador bueno si yo tengo anotado acá yo tengo anotado acá una persona acabamos de excluir la verdulería también a ver yo tengo anotado acá una persona de de barba prominente con remera rayas él seguido tengo tengo dos preguntas uno para la señora Mónica usted había dicho corríjame si me equivoco por favor no sé si eran exactas las palabras pero como que si uno no está en el colegio uno no es creíble como profesional ¿es eso exactamente lo que te dijo? nosotros hemos comentado y lo comenté yo que en realidad a través del tiempo nosotros hemos visto los hay más o menos creíbles profesionales en todas las áreas y ocurre en muchos casos con el área informática nosotros no decimos que el que no está en el colegio no sé si algo dijiste así no es creíble sino lo que pretendemos a través del colegio es lograr digamos justamente que el profesional que esté entre nosotros digamos sea un profesional idóneo y realmente creíble pero yo no estoy diciendo que de ninguna manera estoy no sé contemplando la idea de que sólo somos creíbles personas que estamos dentro de un colegio de ninguna manera no quiero que vaya más allá las implicaciones a veces de ciertas expresiones pero no creo haber dicho no, no, discúlpeme de esta manera yo debo haber entendido eso pero le tengo que decir que el día que yo me recibo voy a ser idóneo y creíble eso hay que tenerlo en cuenta otra de las cosas que tampoco estamos defenestrando digamos así porque parece que diera la idea es con respecto a la idoneidad y hay un poco de inclusive de personas que he oído como que ser idóneo parece ser un insulto no sé personas que realmente han estado ejerciendo hasta este momento en el área y no sé cuál es el yo creo que desde nuestras palabras no surgió el hecho de que estamos completamente dejando de lado a la persona idónea ni nada por el estilo y cuando hablamos de ciertas espere vamos a y otra cuestión quiero aclarar que siempre se está mostrando así la ley realmente me fastidia un poco ese tipo de que está diciendo cosas que contradicen la ley entonces yo tengo que de alguna manera señalar que si estamos hablando de que va a haber una indemnización y la ley no lo dice está diciendo que los idóneos no están no tienen no están separados de todo esto y la ley no lo dice la ley dice claramente que sí si estamos diciendo que estamos hablando nada más que de un área determinada particular de lo que es la actividad informática y la ley dice otra cosa entonces digamos ahí es donde yo veo creo que no es en los chistes sino en cosas como esta en lo que se ve la falta de seriedad discúlpenme no perdón yo no le estoy hablando ni le estoy discutiendo por ahí de pronto sus argumentos y demás lo que creo que no tiene una forma muy elegante de estar expresando y mostrando las hojas de esa manera se puede expresar y yo he mostrado respeto ante todas sus consideraciones y de ninguna manera ni hago señas ni hago ningún otro tipo de demostración que me parecen fuera de lugar sinceramente es eso lo único que estaba diciendo bueno me queda una pregunta por favor yo preferiría pasarle a otra persona es para el señor Federico es una que quiero hacer usted habló sobre las certificaciones ¿no? para los profesionales ¿me podría contar qué certificaciones podría hacer ahora como alumno si es que se pueden hacer y algún día cuando me reciba si se puede hacer algo o sea yo por ahora tengo tiempo mis padres todavía me pueden mantener yo o sea trato de no solamente quedarme con lo que hago en la facultad sino tratar de hacer otras cosas extraúlicas que me digamos me van a agregar me van a dar un valor agregado el día que yo me reciba ¿puedo hacer algún tipo de certificaciones antes? hay muchas certificaciones lo que no existe que yo conozca todavía en el área informática son lo que serían certificaciones oficiales ¿sí? hay certificaciones de estilo las que yo planteaba de parte de algunos organismos específicos en áreas concretas ¿sí? por ejemplo todo lo que es yo mencioné el tema de las centrales nucleares todo lo que es desarrollo y creación de dispositivos centrales nucleares y cosas por el estilo está regulado por un ente internacional que en este momento lamento no recuerdo el nombre y es el que emite las normas de certificación para todo para las tolerancias de los equipos para la gente que trabaja en todo este tipo de cosas y entre otras cosas tengo entendido que también tiene una certificación para la creación de software de control para estas cosas también existen muchas certificaciones privadas hay muchas empresas que ofrecen certificación sobre distintas áreas y con distintos grados de prestigio ¿sí? las hay de digamos de muy bajo prestigio y las hay de muy alto ¿qué sé yo? yo puedo hablar en el área de software libre que es en la que me permito hacer quizá algo de propaganda está la certificación del Linux Professional Institute que es una certificación internacional de capacidad de competencia en la administración del sistema operativo GeneoLinux respecto de eso creo que precisamente la forma más adecuada donde más vas a poder conseguir información de eso especialmente aquí en la universidad o a través de organizaciones como Sadio que son las que tienen más contacto con eso yo no te puedo dar un listado de eso porque no lo tengo disculpa bueno Gustavo mi pregunta va dirigida a la señora presente me quedó una duda con respecto a lo que ustedes dijeron ustedes hablaron de colegiatura yo lo que le quiero preguntar es el porqué de la matriculación obligatoria y le digo también a un supuesto le quiero preguntar ¿qué pasa dentro de un año si una de estas estrellas que se nombraron acá que ninguno son informáticos viene a vivir a Entre Ríos estaría cometiendo un delito si ejerce si ejerce la profesión de informática estaría cometiendo un delito con respecto a la primera colegiación de matriculación obligatoria no entendemos otra forma de hacer el control de la profesión es decir poder tener dentro del ámbito del colegio a todas aquellas personas que están en condiciones de ejercer la profesión y poder de alguna manera ejercer el contralor de la profesión en base a un código de ética en base a determinadas acciones que se deberán plantear y llevar a cabo para verificar ese leal accionar profesional eso con respecto a la primera pregunta no entendemos de otra manera que se puede hacer ese contralor profesional siendo desde el año 87 nosotros hasta ahora veníamos trabajando como una asociación civil sin matriculación obligatoria y es muy difícil ejercer un control sobre las distintas personas que están ejerciendo la actividad laboral no lo vemos no lo entendemos de otra manera digamos y por el otro lado es el concepto que tenemos de colegio profesional o sea que el estado que es el que debe verificar que se cumplan o que realizar ese contralor profesional en función de las incumbencias de los títulos que tienen las personas es el que delega en el colegio o en esta entidad esa potestad es así la concepción el concepto que tenemos yo pregunté del colegio no del colegio sino de la matriculación sigo sin entender la matriculación obligatoria todos los colegios tienen matriculación obligatoria me preocupa los colegios de informática porque soy informático para poder ejercer su contralor o sea no entiendo cómo podés legislar dentro del colegio cómo podés ejercer el poder de policía entre comillas entre qué masa de profesionales si no la tenés registrada no la tenés incorporada a un ente donde desde allí le puedas exigir deberes y ofrecer tengan que cumplir derechos y deberes me faltó el supuesto que le había dicho a la señora que es una de estas estrellas de la informática y viene a vivir a entrar ríos y a ejercer la informática si estaría cometiendo un delito dentro de seis meses un año Martín bueno si yo quisiera saber yo soy docente de esta casa acá acá quisiera saber si soy licenciado en sistemas si para ejercer la docencia también me tengo que matricular y la otra pregunta es si las cuotas son fijas o se manejan proporcionales a los ingresos digamos del profesional no el docente sino en general el monto si ya se maneja si está estipulado repito si es un costo fijo o si es proporcional a los ingresos que el profesional obtiene ejerciendo la profesión para ejercer la docencia si estás ejerciendo la docencia en el área digamos de la ciencia informática si tenés que estar matriculado y es un monto fijo no es en proporción hay un monto fijo de una cuota 10 pesos 10 pesos si me permiten citar el artículo correspondiente dice que es el desarrollo de actividades que hace falta estar matriculado para el desarrollo de actividades docentes en disciplinas informáticas en todos los niveles si señor no 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 atrás yo quería decir algo a las dos señoras yo soy estudiante de la UTN de Uruguay estoy en quinto año está muy mal no haberle preguntado a las facultades no sea acá la licenciatura pero nosotros tenemos que realizar un trabajo profesional directamente sobre las actividades de la incumbencia para poder recibirnos sí o sí qué va a pasar con eso porque yo no puedo hacer yo justo entré ahora eso va a ser con los años sucesivos yo tengo que hacer análisis diseño y un desarrollo qué pasa con eso yo no estaría habilitado para hacer nada tengo que ir a una empresa real y hacer análisis y diseño qué pasa con eso eso entra dentro de las actividades de tu carrera que te exige tu carrera y estás bajo la supervisión de un docente eso es un trabajo de campo previsto por tu carrera eso no hay ningún tipo de inconveniente pero es con una empresa es afuera sí, sí, sí ¿no libramos con eso? sí, sí pero vos estás haciéndolo supervisado por un docente no, quería saber eso señor ya estás anotado señor acá el señor Federico buenos días mi nombre es Rodolfo yo soy de Uruguay uno de los grandes temas de toda ley y eso es lo que yo va a apuntar a mi pregunta es la parte punitiva de la ley por lo que estoy viendo esta legislación que se está discutiendo aquí no está siendo muy bien aplicada de hecho la mayoría de los que están aquí que son profesionales en informática no están colegiados entonces mi pregunta va hacia qué acciones efectivas toma el colegio para lograr la matriculación de los profesionales y qué acciones punitivas ha tomado hasta ahora porque asumo que el gran riesgo de las leyes que se aplican parcialmente es que se puede hacer una selección de las aplicaciones o sea a quién punir la ley y a quién no que eso es una potestad que le queda implícita al colegio que no le corresponde esa es mi pregunta o sea qué acciones se están tomando efectivas para hacer aplicar la ley que parece que no se aplica no sé si si fui claro gracias empezamos en junio el 27 de junio de este año estamos recién andando un camino para ello lo que estamos haciendo primero es difusión de la creación del colegio difundiendo las condiciones en que se deben matricular cuáles son las exigencias para matricularse por eso vamos a distintos lugares del interior y digamos estamos en esa etapa de organización para difundir el colegio es muy reciente su creación y estamos recién naciendo la idea es comparto la idea tuya de que bueno tiene que haber algún tipo de implementación de penas para poder que tenga realmente vigencia o peso la ley en eso estamos trabajando una cuestión está creado desde julio pero con la asociación existe desde el 87 hace 6 años no tiene fuerza sobre la regulación de la matrícula no, no tiene fuerza sobre la regulación de la matrícula pero digamos supongo que habrán matriculado a alguien de todos modos en esos 6 años debe haber socios sí, sí, tenemos necesito ¿alguno? ¿alguien es socio del colegio? durante esos 6 años no hicieron nada al respecto yo soy socio bueno Gustavo buen día bueno yo soy Gustavo también soy de Uruguay en este momento a mí no se me aplicaría porque estoy viviendo fuera del país estudié en Argentina y por suerte creo que hasta me podría colegiar mi carrera pasó de los 4 años pero primero que nada le quiero pedir perdón a la universidad por haber incentivado el uso de grupos multi o sea grupos heterogéneos de trabajo con mezcla de diversos tipos de carreras para poder aportar un proyecto determinado uno de los principales fundamentos de un análisis es la intervención de distintas áreas en ese trabajo durante el análisis lo que se llama requerimiento o análisis de requerimientos y demás y nuestro principal consejero es nuestro cliente que de informática sabe menos que poquito y vamos a basar toda la estrategia en eso y por lo otro que no me queda muy claro esto de la ley y lo digo con mucho respeto una persona cuando elige una carrera determinada y hablo de carrera yo creo que termina por recibirse de profesional es su fin y a mí no me cae simpático que me tilden de idóneo si no llego a los 4 años de carrera porque es lo que están haciendo desde hace más de 15 minutos yo sé que ustedes dicen que no lo descartan pero si yo hice una carrera y me recibo de analista de sistemas me parece que no es justo que me llamen personal idóneo para un cargo determinado y de alguna forma no me termina de quedar claro como dice Rodolfo cuáles son las condiciones de juego que está imponiendo esta ley más que decimos descartamos a estos apoyamos a estos otros que están aquí que estudiaron durante 4 años pero que nos garantiza que esos 4 años nos den idoneidad para hacer algo hasta ahora que yo sepa la carrera nos da idoneidad para nada depende mucho de cada uno y lo que quiera hacer y mi experiencia particular es que mucha de la gente que hoy en día se dedica a la informática estamos hablando de gente muy buena no viene de la carrera informática por donde estaría fuera de la colegiatura y el caso que cita él de que venga alguien de afuera de este país ni siquiera estamos hablando de país estamos hablando de provincia me excluye a mí yo estudié en Buenos Aires ahora vivo en Uruguay y si quisiera venir a trabajar en Entre Ríos evidentemente tengo problemas y el primer problema evidentemente si esto está de junio fue ayer a la mañana pido las disculpas del caso por eso Bueno, es a la directora del COPROCIER me gustaría saber o tener una pequeña idea de qué mecanismos tienen pensados al menos implementar para garantizar esperen que lo leo a esto el ejercicio ético e idóneo de la profesión o sea qué mecanismos tienen pensado implementar porque la mayoría de los colegios lo que es mi experiencia o mi contact o lo que he visto que yo colegio de escribano por ejemplo los mecanismos que tienen son únicamente para separar a los de adentro de los de afuera y obligar de todas las maneras posibles para que los que están afuera se unan o sea la gente que está adentro ¿cómo ustedes van a garantizar que ejerce la profesión de manera ética e idónea? Hay un código de ética dentro de la ley en uno de los capítulos de la ley que prevé sanciones para aquellas personas que no se manejen dentro del marco ético y legal pero ¿cómo piensan implementarlo? o sea ¿cómo lo implementan ahora? no les pido eso a pesar de que los colegios la mayoría de los colegios ni siquiera lo implementan pero ¿ustedes cómo piensan implementarlo? me parece o sea eso hay un tribunal arbitral que ante una denuncia o ante un hecho concreto de un posible acto no profesional ético o que se pueda encuadrar dentro del marco legal debe analizar las actuaciones o sea pedir antecedentes al damnificado al colegiado y a partir de allí se realiza todo un expediente un procedimiento donde se juzgará o sea que van a necesitar un tribunal arbitrario hay un tribunal arbitral que está encargado de hacer cumplir las cuestiones legales y éticas y una por favor que todos quieran preguntar Silvina por favor Silvina por favor por favor porque todos quieren preguntar Silvina por favor nosotros queríamos saber de qué forma nosotros nos podríamos imponer a la matriculación qué medios habría para como licenciados y estudiantes lamentablemente no hay muchos porque esta ley ya es un feta compli como dicen los que saben en francés ya está promulgada en realidad lo que nos quedan lo que nos quedan son las son las medidas ciudadanas habituales de digamos de la vida política esencialmente primero que nada expresar la disconformidad y expresarla de la manera más estructurada y más fuerte posible ¿sí? para eso hay varias cosas hay varias maneras una de ellas es por cierto la desobediencia civil que es sencillamente negarse a cumplir con la ley y aceptar las consecuencias el negarse a cumplir con la ley trae sus consecuencias y es complicado sobre todo porque la desobediencia civil solo es útil no cuando uno dice ah no esto no me sirve entonces no lo cumplo y ya está y no le digo a nadie sino que lo de desobediencia civil consiste en no cumplir con la ley de manera ostensible y clara y decir yo no cumplo la ley a propósito porque esta ley es mala y de esa manera llamar la atención respecto del tema de que la ley es mala es un camino muy difícil y que requiere mucho valor y que es difícil de recomendar ¿sí? y que no se puede recomendar tampoco y por eso no lo hago porque además eventualmente consiste en instar a violar la ley lo que también es una ley por lo tanto no se lo recomiendo a nadie el otro tema la otra posibilidad es precisamente hacerlo a través de canales si ustedes son estudiantes seguramente tienen un centro de estudiantes yo vi que aquí en la UNER había elecciones al respecto la universidad tiene co-gobierno de modo que hay representantes de los estudiantes y del cuerpo docente y del cuerpo no docente discutir esto dentro de los claustros y como les decía seguir la seguir la seguir el ejemplo de la UBA de la Universidad de Buenos Aires y expresarse en contra del proyecto de ley y pedirle a los legisladores que la deroguen las leyes se promulgan y se derogan ¿sí? cuesta mucho trabajo derogar una ley ¿sí? pero si uno no hace el trabajo necesario no se va a derogar ¿sí? también otra cosa es precisamente publicar artículos dar charlas levantar dar como es difusión de que esto es un problema acá hay gente de otras universidades cuando vayan a sus universidades les pido que lleven el problema a los claustros en todo caso se pongan en contacto con nosotros nosotros les podemos dar más información al respecto ¿sí? y que desde las universidades todo esto surja ¿sí? usar básicamente todas las herramientas que tenemos como ciudadanos no como informáticos sino como ciudadanos explicarle a la gente por qué en general todo esto es malo y una cosa que es muy importante es tener en cuenta que no se trata de parcharlo no se trata de agarrar y permitir que la gente con tres años de carrera pueda trabajar ¿sí? porque sobre todo además eso estábamos diciendo que para poder ser efectivamente idóneos que no es una mala palabra idóneo en realidad es muy gracioso el tema este de que la gente que se diga por un lado los graduados y por otro lado los idóneos como si los graduados no fueran idóneos ¿sí? pero bueno estamos diciendo que los cuatro años son para garantizar la idoneidad entonces si nos vamos a dos años tres años estamos garantizando menos idoneidad y entonces ¿para qué era la ley? entonces es decir esto no es una cuestión de parcharlo para que pueda haber más gente dentro del único colegio ¿sí? esto es es decir hay que eliminar completamente el tema de la obligatoriedad de la matrícula ¿sí? que el colegio exista y haga su tarea y la haga bien y que la gente se asocie al colegio porque lo reconoce como una entidad que los representa y porque no es como la entidad que los representa y no que sea una entidad que de golpe alguien dijo esos son y al que no le gusta chau ¿sí? hay que eliminar concretamente el punto de matriculación obligatoria si no se elimina esto esta ley no es arreglable y eso hay que utilizar todas las armas que tengamos a nuestra disposición bueno para tratar de seguir cumpliendo con el tiempo que fue una de las cosas de las exigencias que hemos planteado yo les recuerdo que finalizado la actividad cultural que les solicitamos a todos que queden va a estar la gente del colegio profesional de ciencia informática de Entre Ríos en el aula 13 apenas finalizadas las jornadas y también más tarde a las 14 horas también en el aula 13 van a seguir dialogando Graciela sería la última pregunta si nos queda un espacio metemos otra más yo en realidad voy a hacer dos preguntas muy chiquititas una ustedes saben que justamente por lo que comentaban las carreras son nuevas y muchos docentes de las carreras informáticas de las universidades nacionales no contamos me incluyo entre ellos no contamos con una carrera de cuatro años o de cinco años pero todos hemos sido de alguna manera elegidos por concurso o sea toda la gente docente a nivel nacional elegida por concurso externo o interno ¿qué va a pasar con nosotros? porque ninguno podemos matricularnos y yo creo que bueno si se ha elegido por concurso se supone que realmente somos idóneos perdón eso se lo puedo contestar yo si me permiten la universidad nacional de Entre Ríos en la anterior reunión de consejo superior no exige para ser docentes de la universidad nacional de Entre Ríos la matriculación en el consejo profesional de ciencia informática de Entre Ríos muchas gracias la segunda pregunta perdón disculpame un comentario yo disculpame perdón perdón yo solamente le estoy diciendo lo que dictaminó el consejo superior de la universidad nacional de Entre Ríos aclarándoselo a Graciela el tribunal el panel de conferencistas son ellos hay una hay una cuestión hay precisamente eso es posible porque la universidad nacional de Entre Ríos es territorio nacional es territorio federal y por lo tanto la ley provincial no se aplica por eso la policía provincial no puede entrar al campus de la universidad ¿si? eso es lo que permite que yo pueda hablar y la última pregunta es respecto a cómo el colegio piensa controlar el tema del trabajo a distancia y el teletrabajo o sea sabemos que por la tecnología actual se están haciendo trabajos a distancia y yo puedo contratar los servicios de otro país y me pueden hacer un sistema o varios sistemas y la persona no solamente que no va a estar en Entre Ríos tal vez esté en otro lado muy distinto ¿cómo hace el colegio para controlar todo el trabajo que pasa por la red? que es un tema esencialmente informático y que es una tecnología de punta que todos nosotros sabemos que ya existe bueno estamos bueno sí 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 claro sí no sé si entiendo lo que vos decís respecto de que estarías trabajando en un desarrollo en forma conjunta con otras personas estarías vendiéndolo acá en la provincia no sé si eso es lo que te refería sí sí ni siquiera tendría que estar en conjunto con gente de la provincia podría trabajar independientemente totalmente a distancia gente que contrata un desarrollo por web por web directamente un trabajo remoto un teletrabajo ¿cómo cómo se podría implementar a nivel de colegiatura un control de ese tipo? ¿está? 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 porque vos desarrollás afuera un sistema y venís y lo vendés dentro de la provincia a una determinada empresa ¿está? vos tenés derecho digamos de vender un servicio de ese tipo no sé no 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 estás ejerciendo la profesión dentro de la provincia vos esto plantea una oportunidad interesante para la universidad para obtener recursos puede poner una una incubadora de empresas en el campus de la universidad durante de modo que las empresas que están en la universidad no tienen obligación de tener matriculados y entonces le venden el resto dentro del río mientras laburen dentro de la universidad y no salgan de ahí está todo en orden bueno bueno quiero nuevamente nuevamente agradecer profundamente a la calculista científica Susana Marta Rivas actual presidenta del coprocier a la señora Mónica Ottavianelli del comité fiscalizador del coprocier y a Federico Geis muchísimas gracias aplausos